En este momento tenemos que agradecerle mucho a Gisela Truco, que por supuesto está por aquí, por nuestra región, está por nuestra ciudad, que dentro de 24 horas va a dar una charla en el Ciclet Club Sunchales también, para hablar de todo esto, para hablar con los árbitros, para hacer un extensivo hacia quien quiera escuchar de esto que realmente nos pasa, disciplinarnos un poco, ver si bajándonos a las fuentes podemos realmente reflexionar sobre el momento que nos toca vivir. Y siempre es bueno la imagen y la observación de la mujer, porque está en el ojo de la tormenta, porque también, en muchos de los casos, sufre estas locuras que pasan en el fútbol, que no deberían pasar, ni el respeto a las mujeres le tienen muchas veces a algunos tipos. Pero bueno, esperemos que todo esto, como te lo decía en el prólogo del programa, vaya surgiendo efecto. No es mucho una semana de reflexión, esto deparará mucho tiempo para intentar reacomodar un poco las partes, porque ahora se viene la parte más crítica de los torneos, que es realmente la definición. Pero está Gisela en línea, no la queremos hacer esperar. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola René, ¿cómo andás? Buenas noches para vos, para tu equipo y para la audiencia que está escuchando la radio. Bueno, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene todo? ¿El profesionalismo, los arbitrajes, tu trabajo? Bien, la verdad que, bueno. Primero de todo, gracias por la comunicación. Estuve escuchando atento todo lo que mencionaste. Pero bueno, en particular con mi carrera en un gran presente. Muy contenta con muchos proyectos. Estamos colaborando con la liga, que fue la liga que me formó, en donde pude dar mis primeros inicios, mis primeros pasos para hoy tener este presente. Y bueno, una manera de rectificar todo lo brindado es con la ayuda en estas jornadas de capacitación y poner un poco en práctica todo lo que uno fue aprendiendo estos años. Pero Gisela, nos encontramos con estos obstáculos, ¿no? Porque el título de la capacitación dice educar jugando al fútbol. Y uno piensa que el principio de todo son los chicos de infantiles, son el comienzo de todo, es la familia que acompaña a los chicos. Y parecería que todo va surcando en un camino despacioso, pero seguro. Porque si está la familia respaldando al chico, es evidente que hay un acompañamiento general y eso facilitaría un poquito más todo lo que vendría después. Pero eso después se va transformando en una pelota tan grande como el fútbol mismo, con la importancia del fútbol, que te determina cosas desagradables como lo que ha pasado el fin de semana anterior en Liga Rafaelina. ¿Cuál es tu reflexión realmente de lo que ha pasado teniendo en cuenta lo que se está haciendo en la Liga? Porque el año pasado ya lo estaban haciendo, Manfredi, Fernando había estado también dando charlas de capacitación. Hay un permanente respaldo de los dirigentes de la Liga para que estas cosas no pasan ni siguen pasando. Sí, 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 entiendo. Es más, cuando yo planteé este segundo año el proyecto, la idea fue trabajar con las categorías inferiores, junto a los cuerpos técnicos, porque entendíamos que son los primeros chicos, por decirlo de alguna manera, porque acá ya es más sobre la persona, no tanto sobre el jugador de fútbol, a los cuales podríamos trabajar, explicarles, hacer entender cómo funciona el fútbol, cuáles son sus reglas, sus comportamientos, cómo hacer para, sobre todo, ser una mejor persona más allá después de lo que uno puede hacer dentro del campo de juego como jugador y como equipo. El ideal es el acompañamiento de la familia, el acompañamiento del club, el acompañamiento del público, de la gente, pero bueno, es un cambio en la educación que se está perdiendo, que ese es mi concepto, en donde, bueno, hay muchas cicatrices y hay muchas variantes que no se cubren, y entonces las consecuencias es lo que vimos este fin de semana con Unión, hace un tiempo en Atlético de Rafaela, hago mención de ellos porque son clubes de mi liga y que he visto las imágenes, pero así en muchos otros clubes también del interior del país. Tocaste un tema que para mí es fundamental y que es el punto de referencia, para mí es un tema cultural, porque me parece que se ha perdido mucho en este país, un país riquísimo en todo lo que tiene que ver con su historia, en todo lo que tiene que ver también con su pasado, con lo que le ha pasado a varias generaciones de argentinos, y caemos justamente en una época donde hay tecnología, donde hay mucha más información que antes, y sin embargo nos hemos perdido, en algún momento nos hemos perdido como país, como generaciones, me parece que se siguen repitiendo cosas del pasado como si no hubiésemos aprendido la lección. ¿Por qué crees que se llega a todo esto? ¿Es un poco la locura de cómo se vive? O sea, ¿se juega cómo se vive, como se dice habitualmente? ¿O esto es un tema que son aislados, que no se puede generalizar? No sé, mi apreciación es que es una mezcla de muchas cosas. Cuando yo hice la teoría de mi proyecto este, Educar Jugando al Fútbol, uno de los paradigmas en donde yo abro este interrogante de por qué es importante empezar a educar a los niños, porque son los primeros más sanos, no sabría como explicarte, son los que están menos intoxicados, menos contaminados de la situación, de la violencia, de donde el fútbol ya termina siendo un marketing y el nene no está yendo a jugar para divertirse, sino está yendo a jugar bajo una presión porque lo pueden vender a un club y el club después no le da el pase, porque el representante quiere. Se empezaron a mezclar y a quemar etapas, entonces el jugar para divertirse en las edades tempranas se terminó perdiendo y vemos en fútbol infantil los fines de semana en los torneos de fútbol infantil o en los partidos de fútbol infantil es que hay muchos problemas de conducta con los padres y que tienen repercusión dentro del campo de juego con los niños, menos que los niños quieren ir a divertirse, más allá de que si ganan o pierden, ya va a haber momento en donde tenemos que ganar o perder porque descendemos, ganar o perder porque ganamos un campeonato, porque hay un premio, pero hoy está todo muy mezclado, como árbitro también lo observo y se ve, y es una pena porque es difícil poder corregir esto si no corregimos las bases, por eso volví a insistir mucho en que me importaba que podamos trabajar con los chicos de inferiores y ojalá que podamos seguir el año que viene sumando categorías, porque cuando ellos entiendan el concepto de por qué jugamos, cuando ellos entiendan cuáles son las reglas, porque muchos juegan al fútbol sin conocer las reglas, y después tienen el tupé de protestar decisiones jugadas, pero sin saber reglamentariamente cómo es, entonces tenemos que empezar a educar. A mí me pareció muy importante, se lo propuse al CID Escalvo, él enseguida aceptó esta propuesta porque era la parte de educación de la mano y con el deporte, y bueno, estamos haciendo un trabajo que suponemos que es largo, pero que es valioso, es importante, y que cada uno pueda aportar su grado de arena, su granito de arena para que esto se pueda revertir, siempre va a ser bienvenido, por lo menos este es mi concepto. Gisela, vos sabés que cuando pasó lo del otro domingo, yo hice una reflexión, y vos sabés que comencé a tratar de dilvanar un poco ideas que tengan que ver de cómo están armados todos los campeonatos, cómo vienen los cronogramas de los partidos. En la Liga Rafaelina, más allá del esfuerzo que hacen los muchachos, los árbitros, por ejemplo, no es un plantel numeroso, entonces, hay que estirar la semana, hay fútbol inferiores, hay fútbol infantil, hay fútbol senior, fútbol femenino, bueno, lo que está pasando con las distintas categorías de nuestro fútbol en el grupo A, grupo B, y con árbitros también que son solicitados para Copa Santa Fe, Federal, y bueno, todas esas cosas que sabemos que pasan por la evolución también y la cantidad y desarrollo del fútbol que tenemos, pero digo, si tenemos tanto, no se puede empezar a acomodar de alguna forma los cronogramas de los partidos, de las categorías, no amontonar tanto, es decir, no tener mucho y no perder la calidad de lo que se está haciendo, no sé si me explico, es decir, que vayamos juntos de la mano, pero que tengamos fútbol de calidad, es decir, que ahí se va a poder ver la enseñanza, ahí se va a poder ver quién es el que quiere estar del lado bueno y quién quiere estar del otro lado, porque me parece que le falta a todo este, hasta un gran número de campeonatos y de categorías que tenemos en el fútbol de la Liga Rafalina, para mí le falta un orden que tenga que ver con la calidad, porque hay instituciones que no tienen cancha, donde en una cancha juegan todo, después tenemos los partidos que tenemos en calidad, tenemos también el estado de las canchas, que son en algunos casos malos, pero no hay nada que hacerle, porque no tenés otra forma de reemplazarlo, por eso digo, si se puede hacer algo por ese lado, no sé si me interpretaste la pregunta. Sí, sí, obvio, sí, sí, por supuesto, me parece que la realidad es también que pasa en AFA, que estamos hablando a nivel profesional, y pasa en un montón de ligas del país, porque se mezcla la urgencia, la necesidad, el contrarreloj con las necesidades individuales, por sobre las necesidades colectivas, obvio, todo siempre cuando se pueda, si se puede hablar, bienvenido es, y quizás se puede llegar a un acuerdo y a un cronograma, pero después hay cuestiones climáticas que nos retrasan, cosas que suceden en el momento que cambian, pero el concepto que vos tenés en cuanto a esto, un orden para una mejor calidad de partido, que los jugadores puedan entregarse al cien en un partido, y los árbitros que no lleguen al último partido del día, cansados de largas jornadas, de muchos días de estar dirigiendo, porque los chicos también a veces dirigen viernes, sábado, domingo, para cubrir, sí, es una falencia que está presente en muchos lados, no es porque quiera defender la organización de la Liga Rafaelina, pero te puedo asegurar que la mayoría de los clubes, perdón, la mayoría de las ligas presenta esta debilidad en cuanto a organización y en cuanto también a recursos humanos para los partidos y para lo que es completar toda la grilla de los fines de semana. Claro, claro. ¿Qué crees, Gisela, que la tecnología, o todo lo que uno ve, por ejemplo, por ejemplo, fin de semana tras fin de semana, le pasa a Silvio también, que no solamente está como árbitro, sino que tiene el vínculo con el VAR y esa VAR, con todo lo que, la exposición que, por ejemplo, tiene un árbitro, y lo que uno, como hincha, como simpatizante, como espectador también de un espectáculo deportivo, comienza a culubrar distintas formas de ver cómo se produjo una jugada, la polémica, uno enciende una pantalla, pasan 50.000 veces la misma jugada, parecería que cada vez que se activa todo eso, es como que todo el mundo se pone más nervioso, ¿cómo se puede ordenar también en la cabeza de los árbitros que lo miran también desde el interior, que buscan ese objetivo, pero también el hecho de los jugadores? Es decir, es mucho más fácil quejarse, volcarle toda la responsabilidad al árbitro, protestar contra el VAR, ser protagonistas, pero desde otro punto de vista también, sin perder la injerencia de la importancia de un resultado. Sí, es que es una tarea muy difícil, pero desde árbitros te puedo decir, mientras uno esté seguro, convencido, y tenga sus fundamentos y consideraciones para decir por qué sancioné esto, o por qué no cobré esto, uno está tranquilo, después entiende que hay todo un entorno que es medios periodísticos, necesidades, urgencias de los equipos, conveniencias, que hacen que tenga mayor difusión a algo que otro, pero por eso vuelvo a recalcar esto, que es también importante el tema de la educación y entender las reglas de juegos, porque muchas jugadas se resuelven desde el concepto de entender el juego, entonces esta semana se discutieron varias jugadas que si entendés de reglas de juego, no hay mucha discusión, pero es más fácil promocionar y vender el error del árbitro como algo negativo, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, hoy la lupa es mucho mayor que en otro momento, porque bueno, tenés muchas cámaras, repeticiones, después te desglosan una jugada en cien imágenes y quedás mucho más expuesto, pero esto siempre fue así, René, en mayor o en menor medida, ahora está todo mucho más, con más polémica también porque está el VAR, porque no se ponen de acuerdo, pero bueno, nosotros es parte de nuestro trabajo y agachamos la cabeza y seguimos, porque no nos queda otra, nos cuesta, sí, un montón. Exacto. ¿Cómo ves el impacto del fútbol femenino? Porque realmente ese es otro aporte que ha venido para quedarse, para desarrollarse, para evolucionar y realmente estamos observando que por ejemplo, hay una cultura del juego de las chicas que es muy interesante, que intentan jugar, que se preparan y también la injerencia de ustedes, los árbitros, como para que todo eso tenga también una cierta correlación, es decir, todo va creciendo en pos de ir mejorando cada espectáculo. ¿Cómo ves el desarrollo? Sí, el fútbol femenino, gracias a Dios, gracias a los dirigentes también, creció mucho, 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 desde mis primeros pasos en el arbitraje a hoy en día, el fútbol femenino avanzó un montón, porque era un área que tenía muchas falencias y que había a mejorar desde lo más simple que no había jugadoras para formar equipos de fútbol, no había árbitros, los clubes no tenían infraestructura, no sabían cómo afrontar el tema de un equipo femenino en el club. Y hoy la verdad que la promoción y también las ganas que les ponen las jugadoras y las entidades para que crezca el fútbol hace que se haya desarrollado un jugador femenino mucho más profesional. Tanto en el interior y hoy que tengo la posibilidad también de dirigir jugador femenino en lo que es la primera, que es la Liga Profesional de AFA, también se ve un crecimiento y ya las jugadoras están en el proceso de compras de otros equipos, las ventas. La verdad que a poquito se va acercando a lo que es el fútbol profesional masculino. Nos falta un montón, sí, pero lo importante, yo siempre digo que siempre estamos evolucionando para bien, que nunca nos retrocedemos ni nos quedamos estancadas. Son pasitos más chicos, pero son pasos firmes para avanzar. Totalmente. En lo personal, ¿sentís que ya los hombres, los masculinos, se han acostumbrado a que la dirija una dama? Sí, ya lo naturalizaron. Hace unos años yo te podía decir y te veían en la cancha y decían ¿qué haces acá? No, no sabían cómo tratarte, cómo llamarte, hasta le daba, no sé si es miedo, vergüenza, no creo, vergüenza, pero miedo en el trato, porque bueno, no, era todo nuevo. Hoy ya que en una terna vitral haya una mujer es normal dentro de los equipos arbitrales sumamente aceptado y bueno, y eso es muy importante y también es una tranquilidad para, en este caso para nosotras, para trabajar y para crecer en la carrera. Exactamente. Porque estaríamos todos en armonía. Sería todo muy perfecto, un mundo perfecto sería. Básicamente. Gisela, ¿cuáles son tus próximos pasos? ¿Cuál es tu futuro cercano? ¿Cuál es la apuesta que vos haces desde lo profesional? Y la apuesta de lo profesional estoy con un objetivo claro que es poder ir a un mundial de femenino, seguir teniendo participación en lo que es la Copa Libertadores, y la Copa Sudamericana a nivel Comebol, que es torneo de masculino y son los dos torneos más importantes en liga de Comebol. Este año tuve la posibilidad de jugar un partido de Copa Sudamericana y una Copa Libertadores. Está en la pretemporada de Comebol de hombres. la verdad que uno a veces suena medio ambicioso porque vos decís, yo digo, quiero ir a un mundial, quiero ir a un olímpico, quiero, 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 pero bueno, es lo que también a uno lo mantiene siempre con este hambre de querer seguir creciendo, de entrenar, porque hay semanas que son difíciles, hay momentos que son un poco más complicados y uno cuando está en la buena va a entrenar con ganas y animado. me estaría escuchando mi entrenador Joaquín Ávila en este momento, estaría grabando la conversación para recordarme la tienda. Pobre, tiene que trabajar duro. Lo que pasa, Gisela, que uno, mucho más allá de lo que significa el hecho de que te guste la actividad y todo, uno se pone ese tipo de objetivos porque realmente es lo que uno ansía, porque uno siente que está en una edad perfecta, donde ya ha recibido muchas capacitaciones, pero después tenés que volcar todo eso que has aprendido en esos eventos que son ecuménicos y donde, si bien la lupa es gigante, yo sigo sosteniendo que por allí, si te toca dirigir un mundial, va a ser mucho más fácil un partido de mundial que un partido de liga rafaelina. Sí, siempre decimos eso, más arriba vas, más fácil es dirigir, o sea, son decisiones más fuertes que tienen mayor trascendencia, pero es más simple porque los jugadores se dedican a jugar, acá en la liga tenés que luchar con la simulación, con esto, con lo otro, con el pasto, con la calle, pero bueno, todos sus procesos en su debido tiempo fueron importantes, si no hubiera pasado por la liga, hoy quizás mi presente sería distinto, se necesitan de todas las etapas para crecer, sobre todo eso, para crecer y madurar en lo profesional, yo ya no soy más la árbitra que se inició en la liga, hoy estoy mucho más madura y bueno, y estoy preparada para afrontar otras cosas, pero bueno, hay que trabajar para que eso se dé. Exactamente, Gisela, recordamos entonces lo que va a suceder mañana en el Secret Club Sunchales. No, es la semana que viene. La semana que viene. Es la semana que viene. Martes 10, 20 horas, es la tercera jornada, la verdad que no es porque la propuesta la planté yo junto al senador Alcides Calvo, sino porque realmente una propuesta interesante, es muy linda, es didáctica, se arman lindos debates entre los equipos, entre los clubes sobre decisiones que estamos viendo en un video, se pueden intercambiar opiniones y eso es sumamente enriquecedor para lo que hace al aprendizaje individual como persona. Y la idea es, bueno, ahora el martes que viene seguir trabajando otros temas, hemos trabajado lo que son las conductas, los comportamientos inapropiados dentro del campo de juego, la jornada pasada trabajamos manos que se armaron debates y reclamos que a mí no me cobraron esta mano y uno empieza y a mí me pasó lo mismo, bueno, pero entender también que los árbitros somos personas y que nos podemos equivocar. Y ahora viene la tercera jornada y bueno, la idea es después hacer un cierre con una psicóloga que quiero llevar acá que trabaja conmigo en Buenos Aires para que trabaje con los clubes un poco el tema de la frustración en los jugadores. La verdad que es muy lindo, ojalá que haya mucha convocatoria, que lo puedan aprovechar y están invitados no solamente los clubes sino también las entidades afines al deporte y el que quiera aprender y conocer sobre las reglas de juego. Perfecto, así será entonces. Gisela, yo te quiero agradecer muchísimo la atención, por supuesto, éxitos en todas estas cuestiones que tienen que ver con las capacitaciones, el intentar hacer entender que esto es una parte del juego pero es una parte fundamental, esencial, es un tema cultural, es desarrollar e implementar cosas que nos han enseñado en nuestra propia casa pero que después tenemos que salir al ruedo como se dice habitualmente para tratar de ratificar todo aquello porque la vida es todo esto, son obstáculos, son cosas lindas y cosas feas pero lo feo, feo es lo otro cuando se pierde el diálogo, cuando realmente no se quiere entrar en razón y parecería que únicamente sirve la voz de uno. Así que todas estas charlas son para mí fundamentales para seguir manteniendo el fuego vivo de lo que significa el aprendizaje así que yo te quiero felicitar y por supuesto gracias por la atención de habernos escuchado y recibido. No, gracias a ustedes por la comunicación la verdad que para mí siempre es un orgullo y un placer poder formar parte del crecimiento de la formación de los árbitros en mi liga de los jugadores es como hablamos al principio de la conversación es devolver un poco todo lo que una vez a uno le brindaron y todo lo que sea para crecer y no olvidarse que en realidad estamos disfrutando de un deporte que es maravilloso que somos campeones del mundo que somos campeones de América y tratar de ver las cosas de otra manera sin obvio entendemos los objetivos y las necesidades de cada equipo por querer crecer pero bueno no perder el sentido y que somos por sobre todas las cosas personas muchas gracias por la atención Gisela un abrazo grande y por supuesto seguimos en contacto permanente saludos a la familia gracias muchas gracias que tengan buenas noches abrazo grande allí estaba nuestra árbitra Gisela Truco hablando un poco de todo lo concerniente a la actualidad de la liga rafalina a como se vive el fútbol que a veces es un fútbol de locos pero que bueno hay que ponerle paños fríos hay que tratar de hacerle entender que no se puede ir la vida de una persona en una cancha de fútbol eso para mi es fundamental y en eso estamos involucrados absolutamente todos